Y nos vamos recordando Yo quisiera hacer camino para que me caminaras Yo quisiera que por recién traer un sol en mí Tus ayuntas eras Yo quisiera hacer el agua Que la te apagaste ser Quisiera que le pusieras a mi cariño De interés Yo quisiera hacer una lágrima De la que llora en tus ojos No importa que eres malo Y no se pierde en tu rostro Quisiera ser la mejor De tu deseo en la vida El verso más impotente De tu corazón y de tu herida Te quisiera hacer la seda Te juro en tu despedida Quisiera que cuando llegues Te fuera mi dividez Yo quisiera hacer el aire Que te pude y no lo des Para que me respiraras Quisiera estar dentro de tu ser Quisiera ser una lágrima De la que llora en tus ojos No importa que eres malo No importa que eres malo Y no se pierde en tu rostro Quisiera ser la mejor De tu deseo en la vida El verso más impotente De tu corazón y de tu herida El verso más impotente El verso más impotente Eso con gran gusto y con placer